Bienvenido al Terruño, porque esto es parte tuya también. Sí, mi infancia pasé acá a John Salto, así que me siento como en mi casa cuando vengo. Bueno, felicitaciones por el libro. Estuvimos viendo, charlando con el editor, una mirada distinta de Pancho Sierra y es bueno. Sí, y se me ocurrió hacerlo desde el punto de vista de la novela, porque bueno, sobre cuestiones biográficas hay muchísimo material. Así que veremos qué aceptación tiene. Pero la mayoría conocemos a Pancho Sierra por sus curaciones. Era esta mirada distinta del tipo de pueblo, que hizo un montón de cosas y que por ahí la gente no lo conoce. Claro, yo investigué todo lo posible sobre la vida. En realidad no hay mucho, era un hombre discreto, muy reservado, pero obviamente fue un hombre carne y hueso, sufrió, amó, tuvo miedos, tuvo anhelos y me pareció que eso era lo que había que resaltar, ya que abunda todo lo otro, el ícono, la figura, en fin. Sufrió mucho por amor, Pancho. Sí, sí, y ese fue una de las razones por las cuales se transformó en lo que después fue, una desilusión amorosa. Claro, uno lee la historia y después de que alguien, una novia lo deja, él se dedica exclusivamente casi a esto. Sí, sí, fue así. Fue un cambio, algún terremoto psicológico que se le produjo y bueno, de eso salió el Pancho Sierra que todos conocimos después. Bueno, ¿la podemos sumar? Sí, por supuesto, vení, 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 vení porque sé que van a abusar de vos esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nancy. Nancy, nos estamos presentando en cámara, nos estamos conociendo. Bueno, es importante porque te llamaron por tus conocimientos, por un poco de todo. Y por amistad con Juanjo, creo que él es muy generoso en invitarme y bueno, y disfruté leer el libro y ojalá pueda compartir algunas experiencias. Estamos hablando de eso, de una mirada distinta de Pancho Sierra. Una mirada distinta, un Pancho Sierra humano, que uno lo tiene quizás algo endiosado y bueno, esto nos va a permitir conocer el otro costado, conocer e imaginar, porque no olvidemos que es una novela, hay ficción y la imaginación del lector a la del resto. Pero dentro de la ficción también está la parte real. Sí, sí, por supuesto que siempre la ficción va basada en cosas reales, pero a veces se requiere algunos personajes ficticios para hacer un acercamiento distinto al personaje. Bien, todo. Todo perfecto, bueno, esperemos, como decíamos la otra tarde, no esta tarde, en la nota, que la gente de Salto nos acompañe, bueno, para escuchar a Juan y a escuchar a Nancy, que muy gentilmente ha venido especialmente a acompañarnos para esta presentación. Bueno, la mejor de las suertes, gracias por este momentito, bueno, y esto de ver a Pancho Sierra de otro lado, realmente, al que le gusta la historia, nos va a apasionar seguramente. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente estamos con un amigo, señor Juan José Opici, amigo de la casa, que él quiso presentar este libro acá, por eso le ofrecemos nuestras instalaciones, para que nos hable de Pancho Sierra. Yo voy a dejar a que hable el editor, la señorita Radicic, y Opici, y les agradezco la presencia a todos. Y muchas gracias a través de tuyo también, agradecer a toda la comisión por darnos la posibilidad de presentar esta novela hoy, aquí en este espacio. Y además, quiero pedir un fuerte aplauso para la biblioteca, que acaba de cumplir 122 años hace muy poquito. Esta actual comisión tiene mucho que ver en esta reciente historia de la biblioteca. ¿Cuántos años? ¿15 años, Raquel? ¿Trabajando? 18 años. 18 años. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos en la novela de Pancho, pero también recuerdo que ayer nos hacían una entrevista en el canal y Raquel, de manera muy acertada, decía que muchas veces, desde Salto, hemos dejado llevarle la centralidad que se merece a la figura de Pancho Sierra. Bueno, decía que usualmente usamos la narrativa para relatar una historia, para contar un hecho histórico, o para contar un personaje, pero también es un género, y sobre todo en la Argentina es un género donde la narrativa se utiliza también para tomar una posición sobre un hecho determinado, para tomar partido sobre algo, ¿no? Y si hay algo que vamos a encontrar en esta novela, y hay algo que ha tratado de abordar Juan, es justamente tomar una posición con elementos funcionales, a través de la tradición oral, y sobre todo con una investigación de años. ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan ha hecho foco en el ser humano detrás del mito, y siempre eso conlleva tomando un riesgo, ¿no? Y Juan, como es una persona con una ética y tachable, es lo que voy a decir sus antecedentes bibliográficos, ha tomado este riesgo.